Para alejar de la delincuencia y los malos hábitos a niños y adolescentes del estado, Adalina Dávalos de Rodríguez, presidenta del DIF, hizo entrega de instrumentos musicales a los sistemas de desarrollo integral de la familia de los diferentes municipios de Nuevo León. Creo que esta es un área muy significativa porque va a ser de un gran beneficio para que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan un instrumento en la mano y no anden en la calle, siendo presa fácil de la delincuencia. El programa Talento y Música Diferente es una estrategia de participación infantil con el objetivo de fomentar la música. En esta primera etapa participan nueve municipios. La idea de este proyecto surgió cuando un pequeño grupo de niños se acercó a Adalina Dávalos de Rodríguez en Salinas, Victoria, para pedirle instrumentos con la intención de formar un grupo. Ahí decidió que los recursos que se obtuvieran de la lotería diferente se destinarían a esta causa, pues dijo, está segura que les dará grandes beneficios en su vida. Está comprobado que un niño que toca instrumento o se acerca a la música es un niño que le va a cambiar su vida y sobre todo a las jovencitas. Con la lotería del presente año se logró recaudar 988 mil pesos, de los cuales más de 530 mil fueron invertidos en este programa y el resto fue destinado a gestoría social. Esperemos el próximo año que se duplique o se triplique la cifra de más municipios y que podamos agrandar la atención para nuestros niños y nuestros adolescentes. Así que a los niños disfrútenlo, gócenlo, pero sobre todo cuídenlo. Acordiones, guitarras clásicas y eléctricas, baterías, flautas y teclados son solo algunos de los instrumentos que se entregaron a presidentas y directoras de los DIF de Agualeguas, Allende, Anáhuac, Apodaca, Cadereyta, El Carmen, General Bravo, Salinas Victoria y Santiago. El promedio de costo por cada entidad municipal fue de 58 mil pesos. Con imágenes de Arón Armenta para Informativo Nuevo León, Maricruz Gutiérrez.